En la oscuridad yo suelo decir Será que alguien más me está viendo a mí Estoy solo, un poco ansioso, sí Son las tres de la mañana, escucho una voz decir Oye lindo, juega conmigo Eres bienvenido a silencio, debes morir Ella me invita a cada noche que me escuche A veces siento que un día me verá ya morir Por sus manos o por un susto Sinceramente me divierto al verla frente Una pequeña sombra con ojos carmesis Me dice que juegue con ella, que no sea así Se acerca un poco, ella flotó sobre mí Que descanse para siempre, ahora tengo que morir Que descanses para siempre, ahora tienes 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 que morir